Música Que me duelan ya los pies Y estoy notando las ampollas La marca ha hecho empezar Y ya estoy Deseando llegar a la iglesia de Santa Eulalia Mira que yo no soy de andar Con esto ya he cubierto el cubo La chirigota me hizo el lío Esto ha sido Presión de grupo Y qué le voy a hacer Si a mi martillo la tenía que ver Y qué le voy a hacer Si hay niebla o de repente se pone a llover Ven conmigo a hacer camino Pero búscate Calcao de suela gorda Que los callos de tanta onda se notan Piénsate Calcetines de recambio Una manta, un chubaquero Una gorra, unos crines Un paraguas, camisetas, sudaderas Uno aneguinas, otros pantalones Como si te fuera Una semana de vacaciones Vamos a seguir andando Cantando esta canción Y si me ves parado He llevado un apretón Vengo con mi mochila Perfectamente equipada Traigo un bocadillo Y una botella agua Tenemos un pañuelo rojo No veas cómo combina Tenemos hasta linterna Por si vemos que hay nieblina Vamos a seguir andando Cantando esta canción Y si me ves parado He quemado un apretón He visto a Paco Badicho Y a varias de las justinas He visto a Celia Lafuente Los he saludo enseguida He visto a Punca Zurro Y a gente de la Marara Más que el camino la Marti Parece una canna malada Hay que tener cuidado Ir mirando por donde pisa Que va en un paso constante Sin pausa pero sin prisa Prestar atención al suelo Que puede estar mojado Y como pise en un charco Vas a pegarte todo el camino Con los pies empapados Caminante no hay camino Se hace camino al andar Y tal sé que viene mi Marti Tu pañal, tu pañal, tu pañal Dejarme pasar Guapa, guapa Guapa, guapa y guapa Eulalia, Eulalia Que mira lo guapa que va Que mira lo guapa que va Vamos a seguir andando El camino ha comenzado Que no me coman los nervios Tengo que disfrutarlo Mi Marti y mi carnavales Es lo que más amamos Con esto nos presentamos Este año no llegamos Este año no llegamos Este año no Que no, que no, que no Que no llegamos ¡Anda que no! Los pobres no llegan Mario Han llegado ya Han llegado Y me dice Que bonito ha quedado Todo el entorno de los Nitos Desde luego es precioso Precioso, ¿eh? Bueno No le falta detalle El bocadillo Pederinos De Santa Eulalia De este año Escobilar Euladiense Vemos ahí la imagen Del cartel De Nuria Barrera Y bueno Estos pederinos Que nos quieren contar Ahora sus cosillas Como se suele decir Sus pamplinas Sus pamplinas Pero vienen cansados Mucho barro Y más que se van a encontrar En la plaza de Santa Eulalia Sí, sí Bueno, pues vamos a Vamos a escuchar el primer Muy buena puesta en escena Ahora mismo La verdad que sí Buen aterrizaje en adultos A ver cómo sigue esto Vamos a los pasos dobles Aquí está mi chirigota Aquí está mi chirigota Energía renovada De nuevo un año más Aquí está mi chirigota Y cantando yo en adulto Estoy nerviosa como un plan Vengo por ese camino Al que le llaman cantera Vengo andando A este concurso Que como peregrina Y vengo con la mochila Casi vacía Porque lo que quiero Es llenarla De experiencia El carnaval Llenarla 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 De noche De cante De risa Y de frases De dos coloretes Llenarla Llenarla De paso De otro grupo Que se canta Galafanta Y aunque a este peregrino La mochila Un día le besé En todos los bolsillos Que yo tengo Buscaré Las noches Con mi grupo Esas que yo disfruté Y el corazón entero Dimo por la chirigota Y el peregrino Se pondrá de nuevo Ese disfraz Sabiendo que va Arrodeado de amigos Que ayudan en el camino El camino Del carnaval Bueno pues Nos han narrado Ese camino Que llevan desde la cantera Hasta llegar aquí En la tabla De María Luisa En categoría de adultos Después de ese camino Que les ha traído Hasta aquí Vamos a escuchar El segundo paso doble Otra noche más Otra noche más de insomnio Otra noche se hizo larga Me toca trabajar Ya sin fuerza Me levanto Voy tragándome Mis llantos Pues lo tengo Que lograr Lo hago yo Por mis amigos Y lo intento Por mis padres Cada día Se me hace un mundo Y me come la ansiedad Pues ando solo Esperando a que acabe el día Para enterrarme En la cama Donde encuentro Y a la paz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No encuentro razón Ni sentido Que a mí me motiva Salir de mi casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me habrá pasado esto? Si en verdad Nada me falta Y aunque nadie me comprenda Mi cabeza es la que manda Volver a ser feliz Conmigo misma Lograré Andar este camino Con ayuda no andaré Recomponer pedazos De mi alma Que está rota Que nadie olvide Lo que importa La salud mental Que desde la infancia Nos toca cuidarla Si no le ponemos precio Mejoraremos la sociedad Bueno, pues este segundo paso doble Sí, la salud mental La salud mental Que vuelve a salir la palestra Y bueno, que hay que cuidarla Por supuesto Claro que sí Lo reivindican desde Desde las tablas El de María Luisa Como peregrino Del año jubilar Llegando a ese hornito Que vemos en el fondo Está el obelisco De Santa Eulalia Con el hornito El logotipo Del año jubilar Eulaliense No le falta detalle Pero Vamos a usar los cumples La nieta reina La nieta reina La heredera De honor de España Ya ha cumplido Los 18 Mayor de edad Y ha montado Un pedazo De evento Con más gente Con más ambiente Que en una fiesta De carnaval Fueron los amigos Militares Y los presidentes Y los alcaldes Fueron las primas De Barcelona Canta Leticia Tuvo que ir Esa misma tarde Aboró una tarta Al Mercadona Las fiestas Estuvo fenomenal Hubo mucha gente No faltó nadie Bueno sí Le faltó el abuelo Dijo Yo no lo siento mucho Que tú ya sabes Me gusta más Y de despedida De solteros Este año Los carnavales Vienen juntos La Navidad De encima Para la gente Con el año jubilar Este año Cantar conmigo Y no te lo pienses más Mira lo guapa que va Mira lo guapa que va Los papelillos Están de moda No los discuto Da igual que sea En carnaval Es que sea la Marti Lo mismo Vaya zorrera El día de la Marti Papelillos A Chagualdiana Para celebrar El año jubilar Un cañón de humo Giganteco Parece un partido De la Atleti Solo no faltó Ver en la tele Ver subido En una grúa Otra vez a feliz Antonio Osuna Se imagino Tira el papelillo A tu ticla Y me talla muy bien Con esto se atina Pa' que la Marti Se parecía Y toma bien Otro concierto Que celebraba La pegatina Este año Los carnavales Tienen para la vida Y encima para la magia Con el año jubilar Este año Está conmigo Y no te lo pienses más Mira lo guapa que va Mira lo guapa que va Mira lo guapa que va Bueno pues buena tanda de cumpleaños La verdad Que han estado muy graciosos La petalada de Santa Eularia Sigue dándole a hablar La serpentina Que llegó hasta el Guadiana Dice Hasta el Guadiana Los papelillos Están muy metidos En el tipo Muy divertidos Muy divertidos Muy fresquitos La verdad Que sí Y ellas se las ven muy tranquilas Y la verdad Que muy afinadas Y están disfrutando ¿Eh Mario? Del escenario Y Bueno que le queda Vamos a escuchar Propevisión Estoy cansado de pesarlo Que me ha vuelto loco Que me ha con la mochila Y no está terminado Está el chubaquero La bota de agua El gorro La bufana También el pola Y los guantes de pelito Yo los llevo ya guardado Calte, tine, borreguito Si me quedo congelado Pues ya lo llevo Todo La mochila He terminado Parece que viene Quiebra que hay el camino Está aquí al lado Pero algo me olvidé Y no sé ni cómo ha pasado Mira que yo lo revisé Y no la había revisado Pero algo importante Yo olvidé Y ya estaba yo desolado El camino todavía no ha empezado Y ya la había liado Que si la tengo Que si la tengo Que si la tengo Que la llevo yo La medalla de la Martí La llevo Se me ha olvidado En el camino Vi una algarabía En Monte Alto Yo no me lo creía Luces y hirnalda En todos los balcones Parecía Vigo Pues balón de Piporre En cada casa En estas navidades Había Belén También los Reyes Magos Hay una bola Calle un cuñeco nieve Y en la otra calle Varios Papá Noeles Iban en el camino Lo vi Robé una gran cola Desde las tres puertas Al mí Estaba hasta la bola Yo por un momento creí Que en Monte Alto Había abierto Otra tienda moderna Del chino corte Pekín Y bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Está alcalde como en la bequeta En la Martí también está allí Y bueno, bueno, bueno Este camino parece un sueño Que mira que no salga de aquí Aquella noche no puedo creer De peregrino no estaba de marcha Y a la Martí le gritaba Guapa Y mientras tanto se lo pasa bien Estas son las cosas que hace Antonio Hay una fiesta en la hielo para el noche Dijo que le faltaba gente Lo sé Y se puso el primer gato Y en medio del camino estaba él Porque es chirigotero Y hace el flamenco Le gusta la huelguita Y siempre va al primer Mueve su pulito Así muy respiro Sacude su pechito Es un disfruto Y me dijo Ven, ven, ven Y yo le dije Voy, voy, voy Y a la Martí guapa, guapa Este camino está genial Y me dijo Ven, ven, ven Y yo le dije Voy, voy, voy Y a la Martí guapa, guapa Y ahora voy a ser number one Ahora el centro está estupendo Muchas calles ya son para donar Mérida es la ciudad que enamora Y la ciudad buena para adelgazar El otro día yo vine al centro Si lo llego a saber Cojo el bus Para aparcar mejor te recomiendo Que lo aparques en la zona sur Esto le pasa a mi tío Samuel Cuando viene al centro acaba aparcando En Santa Isabel Tenía una talla Cincuenta y seis Y en unos meses Ya solo tiene la treinta y seis Me gusta andar Y en el camino no lo niego Da igual llegar el último Que llegar el primero Toda llegar al centro Se convierte en un maleo Y a la tío de la Martí Mejor ni te lo cuento Tirar por calle Yoleno está cortado Suárez o monte Y el teatro va acerciendo La rambla también cortada Dios me iba a ir por Dios O por la concepcionista No mejor que no Están muy bien que la llosa de Pero lo es también De la docina y del mortero Unirte en esperarte a ellos Una otro rato De esto no es un camino Esto es una farinazo En el camino y con palo En el camino y con palo Entre años en Navidades Te lo digo y sin reproche Que el clásico de este palo Era el vestido de la pedroche Rubiales un tío muy listo Se puso a dar piquito En el rocho estuvo más lista Y el recal es un buen palito En el camino y con palo En el camino y con palo La Martí y las Navidades Semana Santa somos muy dados Que en Mérida son los mismos Los que están en todo fregado Por eso estos carnavales Te lo digo y sin reparo No te vayas a Badajo Que te vamos así con el palo En el camino y con palo Estoy cansada de palo Se está acabando el viaje De nuestra travesía ¡Qué bonito! Ay que ya suenan tambores Llega el final de la primera cita Mi sueño es conquistarle Y robarle el corazón A la ciudad más bonita Pero amore de su noche de más clara De antifaz, de disfraz, bomba y caja Que si me llevo esta noche de magia Encenderé la vela A la Martí y Santa Oblalia Ay Mérida cariño mío Para ser tu peregrino Hay que andar Loquito perdido Loquito perdido No te vayas a Badajo No te vayas a Badajo No te vayas a Badajo Andando por febrero caminando Poco a poco a paso lento Mi camino comenzó Por ti Esta senda de disfraces Andaré Parco el ritmo con el corazón Andando por febrero caminando La otra pedra en el camino Que detenga nuestra voz Por ti Por ti Tu cantada que es romana Cruzaré La ciudad bajo mis pies Un viaje Sin final Mi sendero Y canta Calle Carnaval Ven, te ven Déjate llevar No puedes faltar Si puedes desplazar España Que rebosa de tu bar Mi dedo hablará En la campana Escuchar Escaleras del mercado En Santa Galia No verás Ya no te recibes No vas a evitarlo Porque febrero Te acabará Enamorando Ya lo estás sintiendo Ya te estás llegando Con un estribillo Este veneno Levantando Ven, te ven Déjate llevar No puedes faltar Si eres de la campaña Que rebosa de tu bar Que rebosa de tu bar Y te parará Que la campana Escuchar Escaleras del mercado En Santa Galia No veas Ven, te ven Déjate llevar No puedes faltar Si eres de plata Que rebosa de tu bar Que rebosa de tu bar Que rebosa de tu bar Y te parará Que la campana Escuchar Escaleras del mercado En Santa Galia Vente y déjate llevar Vente y déjate llevar ¡Gracias! ¡Gracias! Y te va a hablar Gracias.